Siiii, oye, dice siiii, oye G siiii, oye... siiii, oye, g el y Usted me dice, ¡voy! ¡Julian! ¡Por eso improvisando, aquí es que yo estoy! Si yo le digo, ¡Julian, me dicen! ¡Vamos a animar! ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Tú te llamas Tomás? ¿Vas para adelante? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú te llamas Andrés? Yo no soy DJ, pero traes profesores hoy ¿Y también te vas a tomar duro? ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú qué llamas Valentín? ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!